... Buenos días a todos. Seguimos entonces, sin más demora, con la sesión de trabajo de este panel de Derecho Comparado. Y, en primer lugar, quiero decir que es para mí un grandísimo honor ser la presidenta de este panel de Derecho Comparado y ello por varias razones. En primer lugar, por la invitación que en su día la Asociación Española de Derecho del Trabajo me hizo llegar para presidir este panel de Derecho Comparado. Muchísimas gracias a doña María Emilia y todo el resto de compañeros del equipo directivo de la Asociación Española que han hecho un trabajo excelente a lo largo de estos meses y que el fruto de ese trabajo duro y serio se ve hoy en día, hoy y mañana, en este espléndido congreso que creo ya que todo el mundo está de acuerdo que es un gran éxito. Entonces, muchas gracias, doña María Emilia y enhorabuena por esta gran iniciativa y este gran congreso. También digo que es un gran honor por ser un congreso especial porque es un congreso centenario de nuestra querida Asociación Española del Derecho del Trabajo en donde la verdad es que es muy difícil estar en un foro tan cualificado como este y además con tan grandes expertos tanto del ámbito universitario la verdad es que de todas las universidades de España están aquí, no solo del ámbito universitario y también grandes profesionales y expertos del ámbito de la judicatura, de la abogacía, de la inspección de trabajo, un gran honor, un gran congreso. Y también, como no, la última razón es de mi satisfacción y de mi gran honor estar aquí, pues la razón es el motivo de los miembros de este panel, de esta mesa que son todos ellos tres grandes expertos en el ámbito del derecho al trabajo tanto en sus países como en el ámbito internacional el profesor Estefano Belomo de la Universidad de la Sapiencia de Italia la profesora Isabel Dugareil de la Universidad de Bordeaux, del Contrasec, de Francia y el profesor Agil Schaefer de la Universidad de Gena de Alemania todos ellos y haciendo así ya una brevísima presentación conjunta yo creo que hay tres características que podríamos destacar en su presentación en común y es que todos ellos se caracterizan por una intensa actividad investigadora todos ellos son autores de importantes monografías en el campo del derecho de derecho al trabajo, derecho civil, derechos humanos libros publicados con prestigiosas editoriales internacionales y en revistas científicas del máximo nivel el segundo motivo el segunda característica común que los define es también que todos ellos han desarrollado una importantísima actividad de gestión en sus correspondientes centros de investigación muchos de ellos ocupan cargos de responsabilidad dirigiendo esos centros de investigación y son todos ellos conocidos en el ámbito internacional tienen una prestigiosa presencia y participación muchísimos congresos internacionales como en este mismo dando conferencias invitadas y por lo tanto es un auténtico honor es un auténtico lujo tener este panel de derecho comparado muchísimas gracias a los tres en nombre propio y también de la Asociación Española de Derecho al Trabajo nada más siguiendo ya entonces el orden de intervención que tenemos previsto en el programa en primer lugar tomará la palabra don Estefano Belomo que nos hablará del tema del Congreso de la descentralización productiva haciendo una brevísima reseña de unos 15-20 minutos en el derecho italiano muchas gracias creo que voy a tomar el micrófono si por favor buenos días antes que nada por supuesto tengo que expresar mi agradecimiento porque efectivamente el honor es el mío de poder participar en un tan importante Congreso un gran agradecimiento a la organización del Congreso para esta idea de incorporar en el programa del Congreso una sesión de Derecho Comparado y este agradecimiento tiene que ser extenso a toda la comunidad académica española de los laboralistas porque algunos de ustedes saben que la frecuento de muchos años creo que de tener varios amigos y soy extremadamente feliz de encontrarlos también en esta ocasión como ustedes comprenderán intentaré desarrollar mi intervención en español pido disculpas de antemano para algunos errores o imprecisiones lingüísticas que intentaré en cada caso de evitar mi tarea en esta intervención es bastante sencilla porque es una intervención de presentación de un informe que está incorporado en el volumen de los actos del Congreso y que es un informe al cual han participado un grupo de investigadores de las universidades de Roma, la Sapienza y de las universidades de Perugia sobre los varios aspectos temáticos del tema general de la descentralización para empezar esta presentación tengo que salir un poco del ecos pero será una referencia muy sintetica la presidenta la presidenta María Emilia Casas Bahamonde al final de los años 90 ha formado parte del grupo de investigación que participó a la redacción del informe del informe del informe sobre el futuro del derecho al trabajo y tengo que recordar que es un poco sorprendente que al tema de la descentralización del derecho al trabajo en este informe fueron dedicadas muy pocas consideraciones muy pocas consideraciones sobre alguna de las cuales leyendole hoy se puede creo humildemente disentir porque en el informe supió se va a leer por ejemplo que la subcontratación y el outsourcing de las prestaciones de trabajo van a constituir en el 1998 un regreso a las formas de organizaciones postfordistas yo creo que la realidad demuestra algo diferente que la descentralización es una temática general detrás de la cual hay muchos aspectos muy modernos y que van a imponer muchos nuevos enfoques del derecho del trabajo y una segunda afirmación sobre la cual al contrario se puede estar de acuerdo y también esta mañana Javier Garra te lo destacó segundo la cual la subcontratación expone problemas de muy importante grande naturaleza que no están bien considerados en la legislación de la Unión Europea y sobre eso creo que se puede hoy también hoy coincidir y los ejemplos en la legislación de la Unión Europea y en la jurisprudencia de la Unión Europea son muchos sobre todo el desplazamiento sobrenacional de los trabajadores y la subcontratación en el sector en los contratos públicos que demuestran la verdad de este asunto iba diciendo que al día de hoy creo que los procesos de descentralización aparecen como de verdad profundamente modernos creo en una cierta medida irrefrenables y aparecen en práctica como una modernización del sistema que puede gustar o no gustar pero tiene que ser asimilada dentro del derecho del trabajo y creo que sería un error en intentar combatirla de combatirla y más se puede también subrayar que varias veces fenómenos como que se conectan al tema de la descentralización como fenómenos que son como lo de las empresas digitales o de las redes de empresas no merecen de ser calificados automáticamente como vectores de repercusiones negativas sobre el tradicional sistema de protección de los trabajadores por supuesto a condición que el legislador y la negociación colectiva puedan introducir oportunos elementos de adaptación sobre el hecho que descentralización productiva no significa automáticamente un empobrecimiento de la protección del trabajador en Italia hay importantes experiencias voy a pensar al trabajo a domicilio que es la forma más antigua se puede definir de descentralización del trabajo que pero ha permitido el desarrollo de realidades económicas así importantes como los distritos industriales como los distritos industriales del calzado por ejemplo que son ejemplos de organizaciones empresariales de progreso en todo el mundo en mi presentación en el volumen he intentado también destacar un cierto paralelismo entre la parábola de la flexibilidad en el trabajo y la parábola de la conexión entre el derecho del trabajo y la descentralización productiva la flexibilización del trabajo ha sido vista para mucho tiempo como un fenómeno como un fenómeno negativo como un fenómeno de destructuración pero con el tiempo ha ido revelando también perfiles y aspectos de de positividad y pensando a la organización flexibilidad del trabajo en función de la conciliación entre vida personal y vida laboral voy a pensar a la flexibilidad de la remuneración con crecimientos conectados a la productividad de la de la de la empresa yo en el informe y en mi grupo hemos intentado interpretar no solamente el título también el subtítulo de este congreso nuevas formas de trabajo y organización empresarial describiendo intentando describir lo que se puede calificar un poco como la complejidad del polimorfismo de la idea de la descentralización efectivamente dentro del tema de la descentralización están muchos fenómenos relevantes para el derecho del trabajo y que más o menos se pueden se pueden colocar dentro dos grandes áreas temáticas dos grandes distintos fenómenos que son cuando el centro de la actividad empresarial sigue existiendo pero se dota de entidad o de aportación de trabajo de carácter satelital y la suministración del trabajo por ejemplo va a caber dentro de esta descripción o cuando este centro empresarial se transforma se va articulando va deveniendo immaterial o casi parece dematerializarse completamente así que dentro del informe se van a encontrar las varias formas las varias manifestaciones del tema de la descentralización saliendo de la suministración del trabajo el desplazamiento interno no internacional desplazamiento interno de los singulos trabajadores descentralización productiva y trabajo autónomo subcontratación trabajo en los grupos de las empresas en las redes de las empresas transferencia de empresas outsourcing destructuración de la empresa de trabajo en las plataformas descentralización productiva y trabajo público y empresas con participación pública y prestación de servicios a la colectividad esos son los ámbitos temáticos dentro de los cuales se mueve el informe estos aspectos que son divididos en dos partes van a describir dos tipos de descentralización una descentralización que incluye instrumentos normativos que permiten el uso de prestaciones de trabajo prevalentemente suministración desplazamiento descentralización o otras formas que incluyen casas diferentes donde el perfil prevalente no es el de la prestación de trabajo para no es tan eso van a reflejar integraciones organizativas entre varias entidades emprendedoras que son involucradas en un proyecto productivo común un proyecto productivo común eso puede ocurrir en la subcontratación puede ocurrir en las redes de empresas puede ocurrir también en en los grupos por supuesto de de empresas y este polimorfismo se va a reflejar también sobre el enfoque que el derecho de trabajo tiene que adoptar en fronte a estos fenómenos porque la esta estos fenómenos no van en un sentido único de no van en un sentido único se tiene que considerar por ejemplo que el centro de imputación a veces se va reduciendo a veces va deveniendo más grande voy a pensar a los grupos de empresas donde la jurisprudencia italiana por ejemplo se va orientando en la identificación de un único centro de imputación que va cubriendo y va asumiendo responsabilidades con referencia a todos los trabajadores que son empleados en el mismo grupo se tiene también que destacar que en esta dinámica general de la descentralización van también a ser incluidas situaciones en las cuales el centro no se mueve el centro no se multiplica pero casi va desapareciendo y eso es un fenómeno que se encuentra por lo menos en dos situaciones por supuesto y hay también comunicaciones en el Congreso sobre este tema el centro se va desapareciendo en el trabajo en las plataformas por supuesto pero también cuando se guarda un modelo convencional de empresa el centro organizativo de la empresa se va parcialmente dematerializando en situaciones donde el trabajo no es más un trabajo dentro de la organización pero un trabajo que en buena parte se va a desarrollar va a ser organizzado fuera de la organización una novedad legislativa que ha tenido mucha importancia que está determinando muchas reflexiones en la academia italiana es el tema del así dicho trabajo ágil del trabajo en el cual el trabajador no está más conectado o está conectado de manera muy débil a un centro organizativo porque el trabajo se va a desarrollar la prestación de trabajo se va a ubicar en buena parte fuera de la organización de la empresa así que el centro el centro el centro objetivo el centro de la relación de trabajo no es más la inclusión del trabajador dentro de la organización empresarial no el centro es la participación del trabajador con modalidades mucho más libres que en el pasado la participación del trabajador a fases ciclos y objetivos que tienen que ser incorporados en la organización del proyecto empresarial esto para dar una idea muy general de lo que hemos llamado con mi grupo el tema del polimorfismo como se enfrenta esta muy ramificada dinámica de transformación en el ámbito tradicional del derecho del trabajo aquí mi sugerencia es una es de un enfoque que tiene que seguir dos lógicas dos lógicas esencialmente la primera es una lógica de cooperación necesaria entre las normas de leyes y negociación colectiva pensar que la norma imperativa en sí misma norma imperativa y también en la ponencia en algunas de las intervenciones de esta mañana ha sido prospectada esta idea que la sola norma imperativa puede eficientemente permitir de gestionar estos fenómenos creo que sea un planteamiento que tiene que ser en parte revisado porque si no hay una cooperación una integración muy fuerte entre fuentes legales y negociación colectiva es bastante difícil gestionar estos fenómenos y la segunda y voy terminando la segunda dirección en la cual se tiene que enfrentar se tienen que enfrentar los temas conectados a la descentralización es el tema de la técnica legislativa la técnica legislativa que tiene que ser una técnica de acrecimiento y no empobrecimiento del patrimonio jurídico del trabajador y creo que es una técnica que yo llamaría de tipo acumulativo si vamos a ver cómo lógicamente teóricamente y positivamente estos fenómenos son enfrentados nosotros tenemos que constatar que no hay una reducción del patrimonio de protección del trabajador sino hay garantías adicionales el tema de los subcontratos el tema de las subcontratos es un tema exemplar bajo este punto de vista porque el tema de las subcontratos impone no solamente de garantizar los ordinarios derechos de la relación de trabajo sino también orden de garantía por lo menos bajo otros adicionales dos puntos de vista que son ellos de la responsabilidad solidaria que es indudablemente una protección adicional y eso de la garantía ocupacional en caso de subcontratación de subentro de un nuevo contratista en la actividad de la empresa que antes gestionó las contratas y de eso hay varios ejemplos que están descritos en el informe justo en la disciplina de la subcontratación de la subcontratación que se ha desarrollado en Italia y en general en la empresa privada y en las actividades de relevancia pública donde y voy terminando porque es solamente para indicar una tendencia que está desarrollada en el informe donde una técnica legislativa que se ha utilizado ampliamente en Italia es una expansión del modelo de protección de las transferencias de empresas donde en varias normas que van a disciplinar fenómenos que son diferentes que no van llenamente a caber dentro la definición de transferencias de empresas reciben como forma de garantía adicional una forma de protección de los trabajadores empleados que es sustancialmente análoga a la garantizada por la directiva europea y por las normas nacionales sobre la transferencia de empresas por supuesto es solamente un ejemplo el informe es mucho más amplio agradezco de antemano que tendrá la paciencia un poco de consultarlo y voy renovando mi agradecimiento por esta fenomenal ocasión de encuentro y de reflexión científica muchas gracias buenos días colegas no obstante el hecho que ayer he vivido una experiencia casi supernatural de una desaparición desaparición de todos los radares de control informático y no obstante esta tortura que voy a vivir del tiempo que me han dado para hablar de una cuestión tan amplia con cuestiones tan varias aunque todo eso quería agradecer a María José Botomirando y a María Emilia Casabalondes para esta invitación que para mí es un honor estar aquí durante la celebración del aniversario de su asociación y es un placer porque después de la charla tendré todo el placer de hablar con amigos con autores de la gran doctrina española que leo desde varios años ahora podemos contar el tiempo la descentralización productiva es una tendencia del capitalismo de empresa desde los años 80 consiste sea en una externalización de las actividades de la empresa sea al recurso de mano de obra exterior el objetivo y el interés es de beneficiar de gozar de un trabajo sin asumir responsabilidades de empleador en el objetivo global de reducir los costos de mano de obra resulta de la descentralización productiva una fragmentación de las colectividades de trabajo una balkanización de los estatutos dentro de una plantilla dentro de un lugar de trabajo que sea a nivel local nacional o mundial todo eso para gozar de las diferencias de protección debidas a diferencias de estatuto legal y convencional del trabajo la subcontratación encascada es realmente una amenaza para la efectividad de los derechos de trabajo para la protección de los trabajadores este riesgo está ampliado cuando la descentralización se hace tras fronteras el drama del Rana Plaza se puede recordar aquí cada uno se recuerda de este drama la globalización de la economía y la apertura de las fronteras facilita esta puesta en concurrencia de los trabajadores en un espacio una concurrencia decuplada por el borramiento del tiempo y de su peso gracias a las nuevas tecnologías y a las nuevas formas de empleo que engendran estas nuevas tecnologías la descentralización productiva plantea dos problemas jurídicos el de la responsabilidad de la empresa principal y el de la cualificación de la relación de trabajo en otros términos como asegurar la protección de los trabajadores instaurando mecanismos de responsabilidad solidaria entre empleadores y ampliando el campo de aplicación personal del derecho de trabajo a nuevas formas de empleo basadas sobre autonomía o quizás sobre independencia históricamente ya se ha dicho esta mañana la externalización de la cualificación de empleador fue y es siempre prohibida como marchandaje o como cesión de mano de obra con objetivo lucrativo asistimos hoy en día a un doble doble movimiento que es el siguiente y que voy a desarrollar por una parte asistimos a una expansión a una sofisticación de la descentralización organizacional de la empresa una subcontratación en cascada y transfrontera y por otra parte asistimos a una progresión inédita de la triangulación de la relación de trabajo y a la renovación de esta triangulación son estos dos movimientos que voy a examinar ahora tengo una primera parte sobre la descentralización de la producción por externalización de la producción como se ha dicho muy bien anteriormente la externalización de la producción con contratos de empresa o contratos de subcontratación es imaginado y se desarrolla sobre dentro de un principio de licitud es un proceso a priori lícite de organización y es una relación contractual bilateral que se establece entre dos empresas pero como lo sabemos la vida es más complicada y esta licitud puede transformarse en ilicitud o en ilegalidad es por eso que dentro de esta primera parte quería primeramente acordar un poco de tiempo a la cualificación de los contratos y en una segunda parte dar ejemplos de iniciativas legislativas en Francia para resolver ciertos problemas en cuanto a la calificación de los contratos distinguimos contrato de empresa y contrato de subcontratación son sesión de mano de obra lícites o no y entre los dos pueden ser relaciones que dan que hacen difícil la distinción el contrato de empresa es un contrato por el cual el propietario realiza una tarea precisa para la cuenta de un tercero contra una remuneración global este empleador y su personal no tienen ninguna subordinación frente al cliente son relaciones de proveedor a cliente el contrato de subcontratación es una variedad del contrato de empresa es un contrato por el cual el jefe de empresa da a otro la función de ejecutar totalmente o parcialmente actividades históricamente la subcontratación estaba limitada al sector de las obras públicas pero después se ha generalizado en casi todos los sectores estos dos tipos de contrato que a priori están licites pueden caer en la ilicitud cuando el detentor del poder de dirección no es la empresa el empleador del contratista sino el cliente y cuando se puede o se averigua eso el juez el juez contribuye y elabora una recualificación de la relación y el resultado cuando las pruebas están aquí resulta una recualificación en un contrato no perdona una sesión de mano de obra ilícita para eso los juez van a ver dónde vienen los órdenes dónde vienen las directivas para realizar esta operación de recualificación y así el juez francés trabaja con lo que llamamos un feso de indicios como lo he dicho y como lo tengo mucho tiempo esta descentralización de la producción quiere también se traduce por una externalización de las funciones de empleador y de las responsabilidades de empleador esta irresponsabilidad de la empresa principal en Francia como en España y como en los otros sistemas jurídicos se ha tratado a reducirla reducirla para responder a fallecimientos del subcontratista por ejemplo entonces en Francia como aquí tenemos técnicas de responsabilidad solidaria entre la empresa principal y los trabajadores y la empresa contratista sobre las mismas cuestiones de sueldo de cotas de seguridad social etc y en Francia desde la ley Savary del año 2015 hemos introducido una obligación de vigilancia una obligación de vigilancia para la empresa principal esta obligación comprende varias obligaciones formales cuando por ejemplo la inspección de trabajo viene a constatar que el contratista no respecte tal y tal parte de la legislación del trabajo informa la empresa principal y esta tiene que intervenir en una relación con el contratista y eso es una obligación formal con una sanción administrativa si no se respete esta sanción y más largamente la principal tiene una obligación de vigilancia antes de la alerta por la inspección de trabajo una obligación de vigilancia para ver si toda la legislación podría ser respetada y sobre todo si todas las declaraciones de mano de obra han sido respetadas esta obligación de vigilancia sobre todo la cuestión de la remuneración de alojamiento de duración de trabajo de discriminación de edad minimal de empleo de seguridad de higiene etc. Esta obligación de vigilancia dentro de una descentralización productiva sobre el territorio nacional ahora desde la ley del 2017 la tenemos también en una organización transnacional de la subcontratación es el famoso deber de vigilancia de la empresa principal frente a los proveedores y las empresas contratistas que están localizadas en varios países y este deber de vigilancia que es diferente de la obligación de vigilancia es una fuente de responsabilidad civil la obligación de vigilancia es civil y penal aquí solamente civil y es una fuente de es una obligación de medios solamente no de resultados lo que quería decir es que el legislador francés ha tratado y a su intervención ha consistido sobre todo en impedir cesión de mano de obras fraudulosas en compartir responsabilidades de punto de un punto de vista de la relación individual entre la empresa principal y los contratistas pero al nivel de los derechos colectivos no hay nadie es decir que es como la parte oscura de la descentralización productiva porque si tenemos la unidad económica y social pero no vale aquí en este caso tenemos también la noción de grupo de sociedad pero no vale también entonces aquí estamos frente a una cosa la parte negra oscura de este proceso y eso me parece y aquí me parece el nodo del problema ¿no? porque si se añade a la descentralización de la producción con una cascada de subcontratación si se añade a esta descentralización un retiro una regresión generalizada de la ley imperativa y general en favor de un derecho convencional muy descentralizado y quizás derogatorio con eso se 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 el fracaso del derecho del trabajo y el fracaso del derecho colectivo aquí pienso que quizás los actores sociales y quizás la doctrina tiene que inventar algo inventar algo quizás a partir de una noción que estamos trabajando en Francia que es la noción de organización cómo se podría reinventar renovar un derecho de trabajo a partir de la noción de cadena global de valor la cadena global de valor que es este conjunto de empresas que tienen entre ellas relaciones contractuales de su contratación o contratos de empresa que forman un mismo conjunto económico y quizás aquí tenemos que inventar algo la segunda parte es que no tengo el tiempo no sé cómo voy a decir quería hablar perdóname de la descentralización productiva por triangulación de la relación de trabajo y aquí quería desarrollar dos tipos de triangulación de la relación de trabajo la triangulación con una empresa como intermediaria y una triangulación sin empresa la triangulación con empresa eso plantea el problema de la prohibición ya he dicho de la sesión de mano de obra que observamos para ir rápidamente es que el campo de la represión de la sesión de mano de obra con objetivo lucrativo se restringe al nombre de la libertad de gestión de las empresas es por eso que en Francia ahora la sesión de mano de obra como se dice a prix de mi o casi gratis con sin objetivo lucrativo tenemos ahora dos hipótesis dos posibilidades de ilícitas de entregar a una sesión de mano de obra sin objetivo lucrativo para facilitar esta gestión dentro de los grupos hay el caso y la excepción a esta prohibición legal es el caso del trabajo temporal tenemos una legislación bastante antigua desde el año 72 es una legislación muy bien pensada para organizar la relación triangular hay excepciones derogaciones que el legislador está introduciendo desde dos o tres años ahora frente a esta legislación es decir que estamos en un proceso de desregulación del trabajo temporal en Francia ahora no tengo mucho tiempo pero voy a dar dos ejemplos tenemos lo que yo llamo también los avatars del trabajo temporal tenemos tenemos la figura del trabajo a tiempo compartido es una invención del año 2005 y es una sesión de mano de obra con objetivo lucrativo casi similar a la empresa temporal pero no es una empresa temporal la idea es permitir a pequeñitas empresas de gozar regularmente de una mano de obra a tiempo parcial porque no tienen los medios para 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 contactar directamente no esta idea ha sido ampliada con una reforma porque ahora son también empresas más hasta 300 asalariados que pueden gozar de este tipo de mano de obra y la ley la ley ha introducido una derogación a una condición de la licitud de la sesión de mano de obra que es la exclusividad de esta función porque autoriza las empresas de tiempo trabajado compartido a hacer otras cosas que se son de mano de obra por ejemplo a dar consejos así es decir que aquí con estos dos elementos tenemos dos formas de derogación a la legislación sobre el trabajo temporal y tenemos otra figura que es una figura más desarrollada más con más controversia controversia que es que no puedo traducir en castellano que es el portaje salarial son trabajadores independientes que son de cierta cierto nivel profesional que no quieren estar y no quieren el estatuto de trabajador independiente quieren una protección del derecho al trabajo entonces han conseguido la legalización de empresas de portaje salarial en en las cuales estos trabajadores aportan su clientela y una clientela que ellos mismos van a buscar y la condición y la diferencia entre las otras empresas es que no hay subordinación no hay subordinación entre este trabajador y la empresa de portaje salarial como no hay subordinación independencia con la empresa cliente esta forma esta figura de sesión de mano de obra con un contrato de empresa una relación triangular tiene un régimen jurídico legal y tiene también un convenio colectivo nacional de rama eso es una cosa interesante porque estos trabajadores pueden defender sus intereses a nivel nacional y de un punto de vista profesional sí sí bueno la la para acabar quería hablar de la triangulación de la relación a partir de lo que llamamos la uberización de las relaciones de trabajo porque eso es la descentralización máxima de la producción no y aquí como con los trabajadores de portales salarial la cuestión en nuestro sistema es son trabajadores independientes o trabajadores asalariados dando el hecho que la plataforma no se considera como un empleador no se considera como una organización se considera como un instrumento de 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 en en Francia legislador francés sin introducir una presunción legal de estatuto de independiente ha introducido una cosa muy importante que es la posibilidad y el derecho para estos trabajadores de gozar de derechos colectivos de crear y de defenderse con sindicatos de actuar colectivamente para defender sus intereses etc. Acabo esta segunda parte diciendo que con la triangulación de la relación de trabajo lo que se plantea es la igualdad de derecho entre todos los trabajadores por supuesto pero también el estatuto mismo de trabajador y yo pienso que al final para concluir y para quedarse en el tiempo y perdóname para todas mis faltas en castellano que la descentralización de la producción plantea dos está confrontada a dos desafíos el desafío de la reconstrucción de un colectivo del colectivo del común del común entre todos los colectivos que participan a una misma organización y el segundo desafío es el desafío de la disparición de la empresa y del empleador con las plataformas entonces pienso que tenemos que reflexionar sobre los fundamentos del derecho de trabajo que siempre la protección legal protección colectiva y quizás introduciendo nociones nuevas como la noción de organización quizás también es la hora para pensar que el derecho del trabajo es derecho del trabajo y no solamente derecho del trabajo asalariado muchas gracias y perdóname muchísimas gracias seguimos rápidamente muchas gracias Lourdes primero antes de empezar quiero aprovechar de la oportunidad para agradecer para esta invitación es un gran honor para mí estar con ustedes y de tener la oportunidad de discutir sobre la descentralización productiva la descentralización productiva es un fenómeno evidentemente con caras diferentes afectando el derecho del trabajo de varias maneras obviamente solo puedo señalarlas superficialmente aquí y en la medida en que tengan una relevancia para el derecho alemán el sector de la construcción por ejemplo en el sector de la construcción por ejemplo la contratación tiene un papel tradicionalmente muy importante un contratista general responsable de la construcción de una obra contrata empresas para trabajos diferentes tales como la excavación de alban y de ría o los trabajos del techador como el sector de la construcción tiene una gran importancia en la economía nacional de Alemania se justifica mencionar esta forma de descentralización productiva en primer lugar pero también en otros sectores se encuentran formas de subcontratación empresas mandan sus trabajadores en empresas clientes para prestar servicios determinados tales como la limpieza el montaje de máquinas servicios de seguridad o la gestión del comedor de la empresa principal puede tratarse de pequeñas y medias empresas especializadas en la prestación de estos servicios como el montaje de máquinas pero en algunos casos evidentemente se trata también de empresas multiservicio la descentralización productiva puede también tomar la forma de la contratación de trabajadores autónomos económicamente independientes llamamos este grupo los casi empleados tales como los dichos colaboradores libres en materia de tecnología informática o los teletrabajadores además empresas tienen recursos a la economía de plataforma contratando a través de plataformas como Amazon Mechanical Turk uno o más crowdworker para la ejecución de un trabajo determinado la descentralización productiva puede producir riesgos sociales para los trabajadores tanto de la empresa principal como de las empresas subcontratistas los trabajadores de la empresa principal pueden ser exponidos al riesgo de supresión de su puesto de trabajo cuando su empleador externaliza algunas funciones productivas a una empresa tercera pero también los trabajadores de la empresa subcontrada no raramente se encuentran en una situación de precariedad entonces que son los mecanismos de protección de los trabajadores en caso de descentralización que prevé el derecho alemán voy a proceder de la manera siguiente en tres partes a la diferencia de mi estimada colega francesa que prefiere el plano en dos partes entonces en tres partes en primer lugar voy a hablar un poco de los mecanismos de protección legal previsto por el derecho alemán en segundo lugar voy a analizar un poco las estrategias de la negociación colectiva y últimamente voy a hablar del rol del papel de la representación institucionalizada de los trabajadores al nivel de la planta o del establecimiento primero entonces algunas observaciones sobre la protección legal en caso de descentralización productiva un mecanismo jurídico de protección de los trabajadores en esta situación en el caso de una subcontratación de funciones a contratistas diversas es la responsabilidad del contratista general como fiador para ciertas obligaciones laborales de sus contratistas frente a sus trabajadores es garante del pagamento en particular de los salarios mínimos debido a los trabajadores de los contratistas así como una persona acepta por ejemplo ser fiador por la obligación de un miembro de su familia a repagar un crédito de banco la sola diferencia es que la fianza en el segundo caso en el derecho laboral está basada sobre un en el caso del crédito de banco es que la fianza está basada sobre un contrato entre fiador y acreedor mientras que en el primer caso se trata de una fianza legal resultante del ordenamiento de la ley así la ley sobre el salario mínimo impone al contratista general una responsabilidad de fianza de garantía concernando el pagamento de los salarios mínimos a los trabajadores de todos sus contratistas es decir que el contratista general deberá pagar los salarios mínimos de sus contratistas cuando no pagan los salarios mínimos o solamente una parte de ellos se trata de una fianza sin excepción de la demanda previa por el acreedor permitiendo que un trabajador de un contratista podrá reclamar directamente su salario mínimo del contratista general aunque no persiguió los bienes de su empleador deudor de mismo la ley sobre el desplazamiento de trabajadores efectuado en el marco de una prestación de servicios que implementa la directiva 96 71 somete al contratista general a una responsabilidad de fiador para los salarios mínimos a pagar a los trabajadores desplazados en Alemania la la directiva 2014 67 de 15 de mayo de 2014 relativa a la garantía de cumplimiento de la directiva 96 etc en su artículo 12 reconoce aún explícitamente una tal responsabilidad de garantía del contratista como mecanismo efectivo de cumplimiento y deja a los estados miembros a establecer tal responsabilidad del contratista en este sentido hay una opción un derecho a opcionar de los estados miembros este mecanismo jurídico existe también en materia de seguridad social pues el código de seguridad social impone al contratista general en el sector de la construcción asimismo que a la empresa utilizadora de trabajo temporal una obligación de fianza concernando las cotizaciones patronales a la seguridad social para los trabajadores de sus contratistas y de los trabajadores temporales que están utilizando por consiguiente los organismos de seguridad social están autorizados de agir de accionar en justicia contra el contratista general en caso de impago de las cotizaciones patronales por un contratista o por la empresa de trabajo temporal parece por el momento que es un mecanismo bastante efectivo para asegurar el pagamento de las cotizaciones sociales en caso de su contratación en estas situaciones que arregla la ley segundo mecanismo legal de protección este concierne a los trabajadores autónomos en cuanto a los trabajadores autónomos económicamente dependientes a los cuales empresas subcontratan trabajos el legislador alemán persigue tradicionalmente una estrategia de extender puntualmente la protección del derecho del trabajo a estos trabajadores autónomos así estos benefician por ejemplo del derecho a vacaciones anuales trabajadoras autónomas económicamente dependientes tienen derecho a la protección de la maternidad y las condiciones contractuales de este grupo de trabajadores podrán determinadas por convenio colectivo además los trabajadores a domicilio tienen derecho al pago de la remuneración en caso de enfermedad y están representados por el consejo de establecimiento la representación al nivel de la planta para la cual trabajan principalmente finalmente los trabajadores autónomos económicamente dependientes tienen acceso a los tribunales de trabajo para los contenciosos concernando su relación contractual ya desde años hay voces en la doctrina reivindicando la integración completa de este grupo de trabajadores en el ámbito del derecho del trabajo sin embargo no es a expectar en el futuro a esperar en el futuro próximo que el legislador alemán sigue estas propuestas en resumen la ley no prevé muchas reglas o mecanismos protegiendo a los trabajadores en caso de deslocalización productiva pero la protección legal es solo un lado de la medalla en el derecho del trabajo siempre debe preguntarse qué podrá ser la posible contribución de la negociación colectiva a la protección de los trabajadores permítanme dar algunas precisiones observaciones sobre la situación en Alemania en lo que concierne a los trabajadores autónomos económicamente dependientes que prestan servicios para una empresa principal sus condiciones de trabajo pueden ser regladas por convenio colectivo la ley sobre los convenios colectivos autoriza a los sindicatos a celebrar con las organizaciones de las empresas contratistas tales convenios colectivos que se aplican a las relaciones contractuales de los trabajadores autónomos sin embargo hay sólo muy pocos convenios colectivos sobre el trabajo independiente esta ausencia de la negociación colectiva se explica sobre todo por el hecho que sólo pocos de los trabajadores autónomos están sindicalizados y que por eso los sindicatos no tienen incentivos a desarrollar actividades para este grupo de trabajadores no obstante algunos sindicatos han empezado a interrarse a los trabajadores autónomos así el sindicato de los servicios organiza los autónomos del sector de las medias prensa televisión etc y el sindicato de la metalogía gran sorpresa la industria de la industria de la se abrió hace poco hace dos o tres años a los trabajadores autónomos como los crowd workers actualmente no es claro en qué medida trabajadores autónomos económicamente dependientes están sindicalizándose en todo caso ya existe un marco legal para una negociación colectiva en favor de estos trabajadores más allá de los trabajadores autónomos hay tampoco numerosos ejemplos de una negociación colectiva sobre la subcontratación según la información de un instituto de investigación en ciencias sociales hay sólo raramente convenios de empresa imponiendo al empleador una interdicción de subcontrataciones un ejemplo muy conocido es el convenio colectivo celebrado entre los correos alemán en Alemania y el sindicato de los servicios este convenio colectivo prohíbe subcontrataciones en el ámbito de la distribución del correo de la Deutsche Post y fue celebrado en el contexto de la privatización de los servicios de correo en Alemania durante los años 1990 tiene como objetivo de proteger a los carteros y carteras de los correos frente a las empresas privadas de correo que se establecieron después de la privatización de los correos y que están ofreciendo sus servicios desde el punto de vista jurídico no está todavía aclarado si una interdicción de descentralizaciones productivas por medio de convenio colectivo es en conformidad con los derechos fundamentales del empleador pues una parte de la doctrina es una doctrina bastante tradicional considera todavía que la autonomía normativa de los interlocutores sociales se limita a regular las consecuencias sociales de decisiones empresariales y que estas últimas no pueden formar parte de la negociación colectiva garantizada constitucionalmente por el artículo 9 de nuestra constitución sin embargo esta concepción tradicional de los límites de la negociación colectiva está erosionando lentamente una parte aumentando de la doctrina pero también algunas decisiones de tribunales consideran que tales convenios colectivos no afectan la libertad de empresa de los empleadores de manera desproporcionada voy a pasar rápidamente sobre la tercera parte que concierne la participación de los trabajadores a nivel de la planta del establecimiento a través del consejo de establecimiento el petrips rat no es comparable al comité de empresa por esto prefiero hablar del consejo de establecimiento solamente algunas observaciones sobre la situación en que medida esta institución representativa al nivel del establecimiento puede intervenir puede limitar también los derechos del empleador concernando una descentralización productiva bueno el consejo de establecimiento que dispone de bastantes derechos de participación en materia social económica etcétera no tiene un derecho de participación que le permita evitar la subcontratación de procesos en la empresa la decisión empresarial sobre la subcontratación misma está eximida de la codeterminación del consejo de establecimiento sólo tiene la competencia a atenuar los efectos sociales de una descentralización productiva el derecho del consejo de establecimiento a dar su aprobación a todo reclutamiento en el seno del establecimiento es un muy buen ejemplo de esta concepción del legislador pues la ley no somete a este derecho de participación del consejo el empleo de mano de obra de empresas terceras cuyos trabajadores no están integrados en la organización del trabajo del establecimiento en el cual trabajan una jurisprudencia abundante trata de delimitar los casos de integración de trabajadores en la organización del trabajo del establecimiento en el cual prestan sus servicios del empleo de trabajadores en el marco de una subcontratación con empresas independientes entonces por ejemplo en el caso de un montaje de máquinas evidentemente los trabajadores llegan en la empresa y prestan sus servicios sin embargo no son considerados como integrados en la organización del trabajo de esta empresa principal por esto no hay una participación del consejo del trabajo en este momento ya concluyo la descentralización productiva es un fenómeno universal que afecta también las relaciones laborales en Alemania de manera considerable las intervenciones de la ley y de la negociación colectiva concernando particularmente la subcontratación son muy muy puntuales en particular en materia de los salarios mínimos tenemos esta protección que explique en cuanto a la negociación colectiva hay que constatar que esta se quede todavía reservada frente a la subcontratación existen sólo pocos convenios colectivos sobre esta cuestión tampoco los consejos de establecimiento tienen una influencia bastante importante en casos de subcontratación no pueden evitar estos procesos sino pueden influir las consecuencias sociales en suma el derecho del trabajo alemán garantiza actualmente sólo una protección puntual y muy incompleta contra los procesos de descentralización productiva muchas gracias muchísimas gracias a los tres ponentes las conferencias han sido extraordinarias todos ellos han sabido relacionar muy bien todos los problemas de descentralización productiva y las nuevas formas de trabajo las plataformas informáticas excelentes intervenciones reflexiones y los debates que seguramente quieren tener muchos de ustedes con los ponentes los trasladamos a la comida de trabajo que estamos todos exhaustos y nada más muchas gracias a los ponentes un lujo tenerlos aquí gracias y a todos ustedes gracias gracias